A ti te estoy grabando, llega bien prepotente el señor, y si son sus pinches R6, eres R6 Traen su permiso, clávalos, clávalos pareja, traen su permiso, no tienes por qué molestarlos, traen su permiso Traen su permiso, no tienes por qué molestarlos, y que te des su nombre a la oficial Si, si se lo doy Que te des su nombre Si se lo doy Que te des su nombre Si, si se lo doy Te duele, porque no te dieron tus 20 pesos Así es, así es Aquí nada más Mira, el artículo 16 constitucional, ellos no saben qué dice, el artículo 16 constitucional No puede ser molestado Usted es el que no sabe La cuarta ley cívica No te leer Y eso que eres preventivo Y eso que eres preventivo Y eso que eres preventivo Te sientes más Pero no eres nadie No eres nadie, no eres nadie, jefe Me tienes que dar tu nombre ¿Por qué te tapas tu nombre? ¿Andas robando? ¿Andas robando? Pues seré Jiménez Seré Jiménez Que pasa por su cuota No sé, pero a mí no me gusta que me estén grabando No sé, pero quítate No tiene por qué grabar Es policía, es servidor público Y no tiene por qué grabar Te estoy grabando a ti A ti te estoy grabando A ti te estoy grabando A ti te estoy grabando Servir y proteger es nuestra función No venir Sí, no para venir a rentear a los graneleros Te duele, te duele Porque no pasaste por tu renta, mijo Por eso te duele Porque no pasaste por tu renta Sí, que se las tome Que se las tome ¿Por qué pasaste tu nido hasta allá? ¿Por qué la avanzaste, jefe? ¿Por qué la avanzaste? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Al señor Pulhuacá no le toca esa zona? Ahí está ¿Y aquí está? Así es, así es ¿Y cuándo se le ha molestado? Lo tengo guardado Nada más me dice A mí me ha venido Me llevan ellos Va que siempre me llevan a niños Ah, sí ¿Por qué no traes tu permiso? Si no tienes permiso No traes tu permiso, jefe Si no tienes permiso Así es Pero ellos sí tienen permiso No tienen por qué molestados Pero me amenaza Si lo escondo No, lo tienes que traer a la vista Lo tienes que traer a la vista Que te digan que lo tienes que traer a la vista No hay problema Lo tienes que traer a la vista Sí, ve a donde quiera Él no va a estar allá Él no va a estar allá Él no va a estar allá Cuando te remita yo Y él no es quien No lo puedes remitir Y él no es quien No lo vas a remitir Tómanle su nombre para acá Te voy a decir dónde está la de servidores públicos Para que lo denuncie Dile, dile No tengo problema Tómanle su nombre Pésale la pluma Tómanle su nombre A las compañeras también Sí, también, también Oiga, es que se viene a ganar la vida Le senten honradamente Y ustedes no lo dejan trabajar Sí, pero no tienen permiso A ver, el otro día ya habíamos hablado No tienen permiso No tienen permiso Me llamo Lázaro Jiménez Y él te debe dar su nombre completo Ah, pues él es Lázaro Dale tu nombre oficial Dale tu nombre oficial Sí, dáselo Permíteme Sí Oye, oye Señorita Una cosa, miren No es por mala onda Y aparte estamos cuidando Aparte estamos cuidando Pero otra vez le robaron Lázaro, señorita Ahí está Lázaro Ahí está Lázaro Si está con ustedes Ahí está Lázaro Porque no le pueden molestar Porque traen permiso Claro No le pueden molestar Y le va a poner a Morales Gutiérrez Es que Es que A él sí se lo pueden llevar Pero en la moto no Tiene que vender una patrulla Ya viene mi unidad, jefe Ya viene mi unidad Pero ustedes no Porque traen permiso Ya viene mi unidad Ustedes no porque le dan el checo A la vista Yo sí Ahora sí hago grabar Eso sí, no me amenaces Yo sí Tú me dijiste Ahora sí nadie me amenaza Sí, yo estoy de testigo Se me amenazaron Tú no puedes ser testigo Tú no puedes ser testigo Te digo Te sientes preventivo Te sientes bien acá Y no sabes nada, jefe No sabes nada Ahí viene la rancha Yo te digo No te vayas a denunciar Yo te digo No te vayas a denunciar No te vayas a denunciar